Vean a este tipo burlándose de mi en mi cara Veanlo haciendo memotes, gente Pero que hijo del libro, eh Hoy, hoy me van a tocar la flauta Ya lo van a ver Hoy me van a tocar la flauta, gente Tenemos una cacería pendiente Ojalá encontrármelo Uy, mira este bro de defendiéndome, que buena onda Que buena onda, esto se va a poner bueno Ja, hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta, ya verás ¿Jugamos, doctor? Hola, gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor Estamos acá, gente, con un nuevo video Una nueva partidita En Clasificatory Baby Y pues nada, gente, hoy tenemos Una cacería pendiente Y eso rima de repente para acá Está cayendo mucha gente y cayeron dos conmigo Si no me equivoco Que se están matando, escucho puños Uy, qué premio doble Vale, vale, vale Pal lobby Pal lobby Perfecto A ver, a ver, ¿qué pasó? Todos se murieron Fin Empezamos muy bien, eh Empezamos muy bien P90 más grosa Una muy buena combinación Pero será cambiada Y pues nada, gente Empezamos de lo mejor, eh Casco por 3 comenzando Chaleco por 2 Ya estoy listo para la batalla Estoy listo para lo que venga Y pues nada, a ver si conseguimos una armita mejor que la P90 La P90 es buena Pero Se puede mejorar Hay mejores Como una MP40 Una MP5 O una de dos tiros Hay mejores Ok Uy Vale, 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 vale Este MP5 con aditamento es la hostia, gente Que MP, pero me voy a quedar con la MP5 Porque les digo La MP5 con aditamento Es la hostia, loco Revienta muchísimo Y ustedes ya lo van a ver en este video A no ser que me metan un francazo, eh Creo que es muy obvio Que sí Ojito que acá Una Barret Perfecto Ahora tenemos la mejor combinación del juego Ustedes van a verlo mucho Que revienta esto, loco Esto Esto Es una bestia, gente Para jugar clasificatoria Barret Más MP5 con aditamento Es una bestia Bueno Según yo Aquí en Brasilia Cayeron 3 o 4 enemigos ¿Verdad? Yo me llevé a 2 Así que queda Perfecto Justo a eso me iba refiriendo De que hay gente por acá Y vamos a llegarle de un Buena, 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 buena Vale, vale, loco Pensé que me iba a morir por la granada Ese tipo salió de repente ¿Si se fijaron? O sea, yo no lo vi en ninguna parte Y de repente salió ¿What? Ok, tenemos un tipo acá arriba, gente Vamos a hacerle como que team Para ver si sale, ¿no? Porque subir estará muy incómodo Así que tengo que ver justamente ¿Dónde está? A ver si el brother sale Amigo No sale loco, ¿eh? Esto será más complicado De lo que yo pensé Esto será más complicado De lo que yo pensé A no ser Que le suba con todo A no ser Vale, vale, vale Perfecto No tengo piñas Uy, uy No, tiene piñas Tiene piñas No, 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 no Nos carmamos Nos carmamos Ok, gente Esto será más complicado Yo no tengo granadas Así que me toca hacerle La técnica de la traición ¿Eh? ¿Saben cuál es la técnica? Esta es, gente Y están llegando más personas acá ¿Eh? Así que bueno Esto se pone interesante Vamos a darle corazones Y cuando salga Le reventamos la cabeza ¿Eh? De una Uy, mira También está dando corazones O sea, ya captó el mensaje Pero no sale ¿Saben qué significa eso? Que si salgo yo Me parten la cabeza Mi loco De una, ¿eh? Ahora si sale él Loco, si sale él Yo se la voy a partir Sin piedad, ¿eh? Sin piedad Pero bueno Por acá hay varios enemigos Así que no puedo concentrarme En este solo Que está acá Amigo A ver si sales Porque no quiero salir yo Porque tengo miedo, hermano Nah, la batería, loco No tengo tiempo, amigo Así que me la juego Vale, 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 vale Ok Eso literalmente No sirvió de nada Pero Por acá había un loot Así que sí sirvió Perfecto A ver si Nah, loco Se llevó la pared, loco Se llevó la pared El hijo del libro Se llevó la pared Vamos a romper esto, ¿eh? Vamos a romper esto Porque el brother Me robó una pared Y eso No se lo vamos a perdonar, gente Eso será Imperdonable Están llegando Están llegando Escucho gente Llegando Esto se está poniendo Interesante No quiero que me revienten, ¿eh? No quiero que me revienten Porque tenemos una cacería pendiente ¿What? ¿What? ¿Y esa bomba que cayó acá adentro, loco? ¿Qué ha pasado? El tipo ya no da corazones Ni nada ¿What? El tipo ya no está ¿Pero en qué momento se fue? ¿En qué momento se fue? A ver No entiendo, loco ¿En qué momento se largó? Que yo no me di cuenta Pero bueno Escucho más gente por acá Vale, vale, vale Saltamos por acá, gente ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Este será el fin de Wakanda ¡Pa' tu casa! De una Este era el que se fue No lo sé Creo que no, gente Porque noté que el que se fue Tenía como un sombrero ¿Saben? El sombrerito de paja de los chinos Y este no lo tenía El sombrerito de paja de los chinos Así que no era él Perfecto, gente Salimos victoriosos De Brasilia Cayeron cuatro Y nos llevamos cuatro Perfectísimo Pero recuerden que tenemos Una cacería pendiente Tenemos que buscar ese tóxico Y ponerlo a respetar Yo la verdad Ya se me estaba olvidando Como está vestido Pero lo recuerdo un poquito Pero nada Si igualmente lo elimino Y no me doy cuenta Ustedes me lo ponen en los comentarios Y pues bueno Vamos por él Yo la verdad Que estoy demasiado bien Un casco por tres Un chaleco por cuatro Tengo seis paredes ¿Qué me hace falta? Nada, hermano Si tenemos la combinación Más mamadísima del juego Para clasificatoria Loco Esta combinación No tiene comparación Y eso rima Eso rima De repente De repente Empezamos a rapear Empezamos a rimar A improvisar La gente estamos buscando Sin parar Y el tóxico Lo vamos a humillar Y al lobby de una Lo vamos a mandar ¿Por qué? No lo sé Eso ya no rima Ojo What? A ver, a ver, a ver A ver ¿Pero qué te pasa Hijo del libro? Ok, ok No Buenísima Eh, pero A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pero Buena Perfecto, loco Perfecto Si vieron el cabecero Que le pegué Y no le contó What? Este juego es una maravilla Este juego es hermoso, loco Y sobre todo La habilidad La habilidad De Cristiano Ronaldo Es hermosa Es perfecta Yo Yo la verdad Que la amo Loco Me tiene fastidiado Esa habilidad, eh Voy a empezar a usarla, gente Voy a empezar a usarla Porque la verdad Te da mucha ventaja Yo me quería mantener fiel A Loc Pero Tendré que serle infiel Tendré que abandonar Mis principios Y empezar a usar La habilidad de Cristiano Ronaldo Porque realmente Para clasificatoria Es la hostia Igualmente para PvP, loco Es demasiado buena ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto A ver, a ver, a ver Vale, vale Tiene la escopeta nueva, eh No, 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 no Espérate, espérate Espérate Vamos a mandarle una piñita, gente Este es el tóxico Este es el tóxico Y tiene la escopeta nueva Que me da ansiedad Ojo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, capullo? ¿A dónde vas? Vale, gente Ok, ok, ok Con calma, eh Nah, loco Que no le pego ni un tiro, hermanos Tengo tantas ganas De mandarlo Al lobby Que no le pego ni un tiro, eh Buena A ver, amigo Vale, vale, vale Gente Nah, lo sabía, loco Lo sabía Temí por mi cabeza Pensé que me la iba a romper Gente, no podemos perder la calma Buenísima Perfecto Está a uno de vida, eh A uno de vida Amigo, no tiene nada que hacer Amigo Amigo Pal lobby Por tóxico Buenísima, gente Lo mandamos al lobby Y nos vamos No hay tiempo para hacerle emotes De igual forma No le vamos a hacer emotes ¿Por qué? Porque no es la solución No es la solución Si lo hago emotes De una merreta pvp Y seguiré haciendo tóxico, gente Hay que darle una lección Para que ya no siga siendo tóxico Y eso se hace No haciéndole emotes Para que Para que se le quite ¿Verdad? Para que vea Para que aprenda A no ser tóxico Y pues nada Por acá estaban disparando Ojito Perfecto Mala Malísima Malísima Por el tipo Está en contra zona A ver Brother Está en contra zona Así que yo tengo la ventaja Eh Yo tengo muchísima ventaja Así que tengo que jugarle con calma Vamos a esperarlo tranquilamente Amigos ¿Dónde estás? Amigo ¿Dónde te han metido? Brother Compañero ¿Dónde estás? ¿Será? A ver, a ver, a ver, a ver Para que salga de ese árbol Perfectísimo Pa' casa Ángel RP Se llamaba Ángel Al lobby amigo Al lobby Fuiste un buen contrincante ¿Y saben de qué me di cuenta? De que ese ángel Fue el tipo que se nos escapó de Brasilia O sea El tipo que estábamos haciendo corazón ¿Se acuerdan? Ese tipo es ángel Si no me equivoco Bueno, tenía el mismo sombrero Así que yo supongo que eran los mismos Pero la verdad no lo sé ¿Qué mamada? Pero bueno Ya quedamos 8 Tengo 7 muertes Y esto lo podemos ganar Porque la zona se empieza a cerrar Y esto épico se va a poner Yo Yo me voy a concentrar Porque esto de una lo quiero ganar Y me empiezan a disparar Pero no importa ¿Por qué? ¿Dónde está? Ok Ok Se viene tiraco Se viene tiraco Pongan atención Porque se viene tiraco Se viene tiraco En la cabeza hermanos Al lobby Loco Cuando se queden así Una ventanita Loco Es que con Franco Con Franco es un peligro Es un peligro Totalmente Peligroso Uy munición de Franco Justo lo que yo quería encontrar Perfecto gente La vida me sonríe La vida está a mi favor No podemos perder la calma gente Siempre lo digo ¿Verdad? Estamos a punto de ganar esta partida Quedamos 7 La zona realmente está Un poco pequeña Para quedar tanta gente De hecho ya se acaban de cargar De mandar Al lobby a uno Así que bueno Ahora somos 5 Perfectísimo De hecho fueron a 2 Porque éramos 7 Ahora somos 5 Me explico ¿Verdad? Matemáticas hijo A ver a ver a ver Nada Ok le pegué Lo fallé No tengo tanta bala eh Buenísima Nada loco Solamente le hacía falta Otro más hermanos Me quedé solamente Con 6 tiros Pero recuerden No podemos perder la calma Porque la partida Estamos a punto De ganarla Venga compa Nada loco La bala que La única bala que le pegué Y se la pego En el sartén Amigos 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 Como rayos me vieron De tan lejos Bueno de la misma forma Que yo lo estoy viendo a ellos ¿No? Supongo Ok gente Vale Acaban de matar a 1 Perfecto Ya solamente quedamos 3 Esto se pone cada vez Vale 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 Tiene la nueva escopeta Tiene la nueva escopeta No puedo dejar Que se me acerque mucho Porque si no Me va a romper la cabeza Y yo sé que el brother Vendrá por acá Ahí está Tiraco 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 Increíble Increíble Estoy flipando Gente Excelente partida Quebramos al tóxico Y ganamos Gente Dejen su like Y bueno gente Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Chau chau